Siempre tan sensual vestida de colores Ojitos verdes matadores Te conozco ya hace un tiempo Y hace un tiempo soy feliz De tenerte aquí a mi lado De sentirme acompañado De ser el afortunado De él y cada vez es fiera A veces mi cocinera Porque ya no soy cualquiera Te conozco aquí cerca y a distancia Reconozco tu fragancia Tu moñito en el pelo Y cuando me miras me muero Aquí cerca y a distancia Reconozco tu fragancia Tu moñito en el pelo Y cuando me miras me muero Baila nena con Marama Fervásquez Debo aceptarlo porque es verdad Tal vez soy un poco celoso Por demás Por tus besos capaz de matar Sé que te gusta Sé que te gusta Sé que te agrada Y que decirte si estás enojada Contigo aprendí a ser un hombre Te conozco Aquí cerca y a distancia Reconozco tu fragancia Tu moñito en el pelo Tu moñito en el pelo Y cuando me miras me muero Aquí cerca y a distancia Reconozco tu fragancia Tu moñito en el pelo Y cuando me miras me muero Baila nena con Baila nena con Te conozco tu fragancia Tu moñito en el pelo